Juan Sina está en la luna. ¿Vive en la luna o fue a la luna? No vive allí. Fue allí. ¿A dónde exactamente fue en la luna? Juan Sina fue a la casa de su madre en la luna. ¿Por qué fue allí? ¿Por qué fuiste a la casa de tu madre? Fui allí porque quiero comer mucho helado. ¡Quiere comer mucho helado! Entonces, Juan Sina está en frente de la casa de su madre en la luna. ¿Y abre él la puerta? ¿Abres la puerta? No, yo no abro la puerta. No, él no abre la puerta. ¿Quién la abre? ¿Abre la puerta la zanahoria? No, ella no la abre tampoco. ¿Abre la puerta la madre de Juan Sina? Sí, ella la abre. ¡Espera un momento! ¿Quién abrió la puerta? Mi madre la abrió. ¿Su madre realmente abrió la puerta? ¿Ella es su madre? ¿Ella es tu madre? Sí, es mi madre. Hmm, no estoy convencido. Disculpe, ¿es usted la madre de Juan Sina? No, no soy su madre. Entonces, ¿quién es usted? Soy un extraterrestre. ¿Realmente es su madre o Juan Sina piensa que es su madre? Juan Sina piensa que es su madre. Realmente es un extraterrestre. Hmm, pero ¿dónde está la madre de Juan Sina? ¿Y por qué hay un extraterrestre en la casa de su madre? Escribe tus ideas abajo y suscríbete.